Yo nací en España, pero al año y medio me vine acá a Argentina y me crié con mis papás y ahora vivo en Salto. Bueno, ¿y qué haces vos? Yo toco un instrumento que se llama la quena. ¿Y te encantaría dedicarte a esto? Sí, me gustaría mucho. ¿Qué te gusta? A mí me gusta mucho la música desde chiquito. Yo me nací escuchando muchos tipos de música y a Abel yo me crié escuchándote mucho a vos. Me gustaría mucho decirte eso. Mi familia te escucha mucho y soy tu fan. Gracias, gracias. Lo amo. Gracias, hermoso, gracias. Bueno, Nahuel, ¿nos querés mostrar lo que haces? Sí. Dale. ¿Estás nervioso? Un poquito. Estate tranquilo. Y ya es hermoso que hayas llegado hasta acá. ¡Vamos, Nahuel! ¡Vamos, Nahuel! Y ya vais a ver, está por arrancar Nahuel. Gracias. 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 Me dio mucha emoción escucharte, Nahuel. Muchísimas gracias. Tenés 11 años, tenés de acá al infinito, ¿no es cierto? Puedes tocar la kena, el bombo, la guitarra, lo que quieras vas a poder hacer, porque además tenés un oído musical hermoso y sos muy especial, Nahuel. Así que te agradezco mucho que hayas venido a mostrarnos tu arte con esa pequeña edad y contarle además a todos los que están viéndote en tu casa, que cuando se aprende desde muy chico uno tiene la posibilidad de crecer y crecer y crecer. Así que te felicito muchísimo, Nahuel. Muchas gracias. Muchísimo. Nahuel, qué increíble lo que hacés. Sos un diamante en bruto. Y lo que más me gusta es como esa cosita que tenés de vergüenza. Está bien, está bien. Es de a poco, de a poco lo vas saltando. Así que, felicitaciones. Sos muy crack, eh. Muy crack. Muchas gracias. Muy crack. Me encantó lo que hiciste. Sos muy talentoso. Muchísimas gracias. Es muy, muy difícil acaparar la atención por tanto tiempo con una sola modalidad. Ya sea cantando a capela o tocando solo la guitarra o tocando solo un violín. Y vos viniste y nos capturaste toda tu performance. Estuvo espectacular. Tu papá debe estar muy orgulloso. Muchas gracias. De movida estamos todos muy orgullosos de vos. Porque, además, es hermoso y nos carga de fe ver a un niño tocar con tanta humildad y con tanto amor un instrumento folclórico o autóctono de la región sobre una música folclórica. Pero, además, con el respeto con el que lo hiciste. Y quiero destacar esto. Porque habitualmente la quena, y sobre todo cuando la tribuna está tan arriba, es un instrumento que tienta mucho al fuego de artificio, por llamarlo de alguna manera. Hacer como cosas muy habilidosas y muy ostentosas. Y vos te mantuviste en la melodía de la canción, que por otro lado tiene una melodía bellísima, aunque alegre, pero bellísima y muy interesante. La respetaste y todo eso se agradece mucho. Te felicito por todo eso. Tenés mucho talento. Tenés mucho camino por recorrer. Y yo no te quiero corregir. Te quiero desear algo. Te quiero desear que sepas diferenciar entre el saber hacer algo y el sentir hacer algo. Ya sabés hacer perfectamente bien lo que hacés. Tocás este instrumento como pocas veces lo he visto, lo he escuchado. Ahora te deseo que aprendas a sentir lo que hacés, para que no te conviertas en un instrumento automático. ¿Sí? Sino que te conviertas con el paso de los años en un músico. Empezás a disfrutar y a divertirte. Puedes tocar lo que te vengan ganas con ese instrumento porque haces magia. Te felicito. Te felicito de todo corazón. Muchas gracias. Vamos a votar. Emil. Nahuel. Sí. Sos crack. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Para mí es un sí Nahuel. Bienvenido a vos! Bienvenido a Nahuel. Quiero decirles eso, quería decirte. Te felicito, sos muy 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 bueno, relajate y disfruta, relajate, jugá haciendo lo que haces, es increíble lo que haces, ¿está bien? Te quiero contar algo, Abel, él es autodidacta, le regalaron el instrumento y empezó a practicar, estuvo seis meses practicando y logró hacer esto. Estuvo practicando seis meses y logró hacernos sentir con este instrumento. Te felicito, te felicito. Y tenía otro sueño, que era una foto y un abrazo tuyo porque eso es muy importante para él. Y viniste naturalmente y ya dos logros. Gracias, felicito. Gracias, gracias. Y festejalo, 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 pasaste, vieja. Festejalo, quiere que...